Dicho lo cual, vamos a cambiar ya el tercio, si no, no nos va a dar tiempo. Hoy nos ponemos a hablar y estamos tan bien que no nos enteramos. Vámonos con lo Sancho. Vámonos con el tema del mes, del año, parece ser, el tema del año. Vamos a hablar ya del tema Sancho, el caso Sancho. Hoy ha hablado, ha hablado la familia Sancho. A ver, no ha hablado nada que en este canal no se ha dicho, se va a decir. Lo único que yo tengo aquí una duda, luego comentamos, si ya va a hacerlo en nivel general o va a nivel particular. Luego vamos a seguir viendo pruebas de lo que realmente era Sancho de Arrieta, ¿no? Independientemente de esto, que parece que no le interesa a nadie, ¿no? Venga, es que luego estamos viendo más cositas, ¿eh? Más cositas de estos supuestos testigos. Estos testigos que están tan, bueno, que les va a poner una demanda porque están malísimos de la muerte. Me voy a callar, me voy a callar. Y me voy a callar, callar, empecemos. Bueno, pues hoy ya se ha hecho oficial y en 20 minutos ha salido la noticia. Vuelvo a decir noticia que esperábamos, que es que es lógica y normal. O sea, es que es lógica y normal. Y luego a esos bocachanclas, a esos bocachanclas que se creen que todos ladrones de su condición, que decían que, bueno, que tenían que salir a la palestra, que no sé qué, no sé cuántas y que tenía ahí porque se callan. Uy, acabo de suicidar el boli. Lo cojo porque si no, luego no lo encuentro. Se lo llevan estos y ya he visto el boli. Pues bueno, es que el que caía otorga, ayer lo comentábamos, el que caía otorga. Y todo era de imaginar que el equipo de abogados de Los Sancho, pues, estuvieran trabajando en las denuncias correspondientes. Yo espero denuncias muy fuertes hacia medios de comunicación y hacia youtubers. Y también, por supuesto, hacia los famosos testigos. Y lo que han dicho los famosos testigos. Lo que yo no sé, ahora lo vamos a ver si realmente esto solo es la primera parte. Y porque no concreta, ahora que lo volveremos a leer, a ver si concreta, hacia quién en estos momentos o por qué, si es por... No hacia quién, porque sí que lo deja claro. El por qué, me refiero, si es solo en el caso de lo que ha ocurrido con el tema de los testigos, porque es lo que están ahora moviendo, que ya se dijo desde un principio que iban a denunciar al susodicho, o ya lo van a hacer de una manera global de todo lo que ha pasado hasta este momento con Daniel, ¿no? Eso es lo que no me queda claro, ¿vale? De todas maneras, es la siguiente. La familia Sancho prepara varias demandas que presentarán los próximos días en España y Venezuela por atentar contra su honor. La familia Sancho está decidida a llevar a los tribunales a todos aquellos que atenten contra su honor. Se trata de una declaración salomónica que llega después de meses de disparatadas teorías sobre la relación con la justicia tailandesa. En las últimas horas hay quien se ha atrevido incluso a afirmar que Rodolfo ha comprado la independencia de los jueces con una absurda cantidad de dinero. Exigen este argumento porque creen que la sentencia que se conocerá el próximo mes de agosto podría ser más indulgente con Sancho de lo que se podría creer en un primer momento. Veinte minutos se ha podido conocer que el despacho de abogados que defiende los intereses de los Sanchos trabaja contra Reloj para minutar las manifestaciones insidiosas y que presentan varias demandas para preparar varias demandas que presentarán en próximos días. No solo en España, sino también en Venezuela, desde donde se está hablando, largo y tendido un supuesto novio de Edwin a quien acusó en denuncia formal de haberse acostado y amenazado de muerte, tendría que probar que Rodolfo intentó presionarle para ofrecer ante el juez una versión sobre los hechos distinta a la que él mismo había relatado en presencia policial. Sea como fuese, Rodolfo está muy tranquilo y satisfecho con el trabajo que Ramón Chipirras, Carmen Malfagón y Marcos García Montes han realizado durante todo este tedioso procedimiento. No hay fisuras entre ellos, pese a que algunos se empecinan en explicar lo contrario. Bueno, pues estas son las declaraciones que ha hecho, ahora os voy a poner en pantalla a 20 minutos para que veáis que no he leído más que lo que hay. Lo que pasa es que yo lo leo mejor aquí y ahí, me da toda la luz así y hay cosas que no veo y parece que no se ve. Os voy a poner la pantalla para que lo veáis, lo que os he leído y ahí está. Entonces yo tengo claro que por la nota que están minutando, o sea, todo lo que se ha dicho durante o antes, vamos a decirlo así, antes de lo que ha ocurrido con ese testigo y después, ¿vale? Para mí que es que claro, es lo que os quiero decir y siempre lo ha sido, o sea, no es que me lo esté ahora pensando, creo que lo he dicho en varias ocasiones, una cosa sería la parte de lo que han hecho todos los medios de comunicación y esos youtubers de, pues, sin prueba ninguna y sin ni siquiera que un juez lo haya colocado o lo haya dicho y ha dado su veredicto, pues tratar a una persona o retirarle directamente ese derecho, ¿no? a ser inocente antes de que se demuestre lo contrario, aparte de todas las mentiras que han brotado, que luego no se han visto en todos los medios, tanto hablo en todos los medios, me da igual que sean medios de comunicación como que sean youtubers, porque realmente yo no he visto en los medios de comunicación lo que han visto estos youtubers que dicen que han intentado blanquear a la familia Sancho cuando yo he visto todo lo contrario, que al único que han intentado blanquear y del único que no ha salido una sola historia con las muchas que haya sido al señor Arrieta, ¿vale? independientemente ya de todo lo demás. Entonces lo que yo no sé es si esa primera fase irá en una y la segunda fase de todo lo que... a ver cómo está... de todo lo que tiene que ver con el tema del testigo que también lo ha nombrado, pues irá en otro bloque. Eso es lo que yo dudo. Pero lo que tiene clarísimo es que están minutando todos los vídeos, están minutando todos los programas de televisión y que aquí va a haber... bueno, como ya lo dijimos, es que es así, bastantes bofetadas. Bofetadas ahora. Ahora vamos a ver lo que ocurre. Pone la nota que dentro de muy pocos días se sabrán el tipo de denuncias y cuáles denuncias. Vuelvo a repetir, mi única duda, vuelvo a repetir, es si lo van a hacer en dos bloques, si lo van a hacer todos juntos y en principio meterán lo que es el tema de este hombre, del testigo por un lado, con todo lo que han dicho por ahí, y luego meterán las anteriores, ¿no? No lo sé, es lo que me dudo. Pero lo que tenemos claro es que está, que ha dicho en la misma nota que va a demandar a todos los que hayan... pues ha hecho lo que no debieran, al punto pelotas, que es así. Es que es lo que decimos en este canal, independientemente de que tú creas o no creas una u otra versión, tú no puedes señalar con el dedo. Es tu opinión, no la realidad, y no lo puedes dar como una realidad. Una realidad que además nunca has documentado, pero desde el minuto cero, ninguno de los youtubers y ninguna de las redes, o sea, de las televisiones, no has documentado, por lo tanto tú no puedes. Entonces, además el tema de dejar de decir en cualquier programa, sea de donde sea, vuelvo a repetir, sea de televisión, o sea, que este chico es, pues lo que dicen que es, cuando todavía no se ha... Primero, no se ha visto el sumario real, y segundo, no ha determinado un juez si lo ves o no, por lo tanto, es así, ¿no? Otra cosa es que tú puedas dar tu opinión, yo creo que esto es así, o yo creo que esto es asá, pero no afirmar. Y el daño que se hace por redes sociales, el daño que se hace por redes sociales, lo hemos dicho, pero activa y por pasiva, estuvimos viendo, no os lo perdáis, ese programa donde vimos otro caso, que en vez de ser un padre, pues era una jueza, la jueza Sofía, cómo ha acabado todo. Además tengo alguna historia importante también que enseñaros, si no os da tiempo, oís en otro día, de muchos de esos youtubers, recordad que eran, que se pusieron encima de la mesa 35, al final fueron 21 los que fueron a juicio, y ahora pues están algunos de ellos, pues viendo la realidad de lo que ocurrió, y eso lo vamos a ver con este caso. Yo no sé si queréis comentar algo, pero yo creo que está bastante interesante, y claro lo que va a ocurrir, no sé, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión. Yo siempre he dicho que, sea lo que sea, lo tiene que documentar el juez, y luego cuando venga Dani, primero leer el sumario, por supuesto, el real, y lo que ha dicho el juez, lo que pasó realmente, y luego pues cuando llegue la daña a España, creo que tenemos que abrir muy bien los oídos. Es mi opinión, ¿vale? Mi opinión. Dicho lo cual, vamos a ver cositas del ser de luz. Porque hay una cosa que me llamó la atención muchísimo, y siempre lo he dicho, muchísimo es muchísimo en este caso, es el hecho, ahora os lo voy a poner en pantalla, que, porque aquí ha pasado siempre en España, y sobre todo con Telecinco, y todas estas cadenas de televisión de amarillismo, como, bueno, no se nos vaya a olvidar, el show que se armó, con el tema de, ay, cómo se me ha ido, de Antonio Flores, la que liaron y lo que hicieron, la barbaridad que hicieron, no. Pues que, pero para un lado y para, aunque tiraran para un lado, siempre tiraban para el lado, a caballo, intentaban entrar en caballo ganador, bueno, estando en la parte de ella, pero salían las cosas de las dos partes, aunque siempre lo lavaban, le lavaban la cara. En este caso no, en este caso en ningún momento nadie ha puesto encima de la mesa lo que realmente era este señor, Edwin Arrieta. Y nosotros hemos puesto encima de la mesa que nada de lo que se dijo en ese juicio, o lo que nos comentaron que se dijo en ese juicio, porque yo ya no me fío de nadie, no es cierto, este señor era un vividor, este señor se gastaba todo lo que pillaba, pasarlo bien, este señor debía mucho dinero, y este señor practicaba mala praxis. Y todo día nos han viniendo, nos han ido viniendo, y pruebas encima de la mesa que las hemos colocado aquí en este canal, que esto es así. Hoy tenemos otra prueba. Creo que hay mucha gente que quiere decir la verdad. Mucha gente. Hoy no solo tenemos todo lo que hemos recopilado nosotros, de todo el tema de si era o no era, me refiero a un cirujano, ya hemos visto, y no solo eso, ayer vimos un vídeo donde en una televisión de su país se les decía toda la verdad. No solo vimos esa documentación de este señor, debía tanto dinero, sino que hoy tenemos una de las denuncias que pusieron contra el señor Edwin Arrieta por mala praxis, cosa que han dicho su familia por activa y progresiva que no existía. Una denuncia original de este señor. Eso lo voy a colocar ahora mismo en pantalla. Aquí lo tenéis. Denuncia original para el señor Edwin Arrieta de mala praxis. Ahora me diréis que aquí lo pone Edwin, pone ISS en liquidación. Ahora vamos a ver qué es eso. Es una denuncia de 31 páginas donde pone todo lo que hizo este señor. El nombre está en todos, está todo. Como veis, firmadas, ya todo. Tribunal Superior del Distrito de Justicia de Montería. Ahora lo vamos a ver con tranquilidad, pero para que veáis. Una denuncia tal cual. Hace al señor Edwin Arrieta, aunque ponga ISS, ahora veremos qué es. Lo vais a entender por qué pone ahí, porque el nombre del señor Edwin Arrieta viene en la denuncia. Viene en la denuncia. Lo que ocurrió fue una operación de mamas, en este caso, donde hubo muchos problemas. Y bueno, esta es la denuncia puesta no sólo para tramitación ya al juzgado correspondiente, que es lo que te viene a explicar con todo lo que ocurrió, sino incluso que puedan los demandantes, porque ISS es el... A ver, como... Yo creo que se llama igual aquí en España, ¿no? De todas maneras, ahora lo enseñaré en internet. Es la aseguradora del médico. ¿Me entendéis, no? ISS es la aseguradora del médico. ¿Vale? Y por eso directamente le piden la indemnización a ISS por Edwin Arrieta, que ahora veremos todo eso. He sacado pantallazos para que no... Porque como estáis viendo, problemas del juicio, el juicio, viene todo exactamente, todo contadito de arriba a abajo y abajo a arriba. Una... Una... Esto es original con su número de expediente. Como estáis viendo, sin ningún tipo de problema, sentencias y todo este tipo de cosas y... Fijaros hasta qué punto esto ha llegado. ¿A dónde ha llegado? Ahora lo vamos a ver al final para luego ya colocaros que veáis que es esta sentencia lo que estamos diciendo que es. Ahí estamos, que si yo os la puedo pasar para que la veáis, esto no hay ningún problema, al chat de Telegram con sus cantoras de pantalla con lo que hablaron del señor Edwin, o sea, estáis viendo que la denuncia es firme, está bien, con todos los números, todo lo que... Habla... Lo que responden, lo que hablan, la respuesta, o sea, todo y todo, todo para la instrucción del tema, que por cierto se manda a otro tribunal porque el tribunal que en principio lo pusieron no era el correcto, incluso cuando veamos el final de la denuncia ya nos viene comunicando que si este señor, el señor Arrieta quería, ves, todo lo ocurrido de la clínica donde lo operaba, ahí lo tenéis, o sea, vamos a verlo, bueno, lo que os estaba diciendo y ahora lo veremos abajo si este señor, si Edwin Arrieta pues quería, bueno, pues, bueno, que se volviera a ver el juicio, se volviera a... bueno, que no había hecho lo que había hecho, que quería... bueno, también está todo, ¿eh? O sea, es que es completo, 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 como podéis ver, ningún problema, artículos, clasificaciones, preámbulos, o sea, todo, 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 ¿veis cómo está completísimo? Aquí estamos, las cantidades, el valor, ahí lo tenéis, o sea, para que veáis que no hay ningún problema que vuelva a repetir tampoco tengo ningún problema en colocaros la información en el chat de Telegram para el que le apetezca o quiera darle una vuelta, pues, ello pueda, las indemnizaciones, el lucro, todo, todo, perjuicio moral, ahí lo tenéis, todo, absolutamente todo, firmadas, ahí lo tenéis, y ahora veréis que lo que se intentó el señor Arrieta, que no le salió bien, por cierto, fue intentar, ahora lo veremos, y luego os voy a enseñar una cosa que vimos porque será una de estas, digo yo, aquí quiero que la vea completa, luego veremos que está el nombre, que está todo, porque ya os digo, tiene 31 páginas, 31 folios, ahí lo tenéis, no, él nunca ha sido denunciado, jamás en la vida es un ser de luz, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nos lo estamos inventando todo, cada día estamos sacando más cositas, eso es que no, pero estamos sacándolas porque están, ¿por qué los demás no las sacan? ¿Por qué los demás youtubers del mundo no las sacan? Pues no lo sé, esta es, por cierto, el 17 que no lo he dicho, del 2021, no os había dicho la fecha, ahí tenéis todo, y a ver, lo que va a presentar él es, se admite a trámite y se admite a trámite también porque el señor Edwin, por la cantidad de gente de dinero que le están pidiendo, pues quiere un recurso, entonces se admite a trámite incluyendo el recurso, como podéis ver que el abogado cuando terminó el juicio, pues planteó y lo llevan al juzgado correspondiente, ahí lo tenéis. Creo que está claro, ¿no? Que esto es una denuncia como Dios manda. Y ahora vamos a ver qué es para él, lo único que, ahora os enseñaré por qué pone el, que quiero ir al principio para que veáis por qué pone lo del ISS en vez del nombre aquí de el señor Edwin Arrieta porque el ISS es la liquidadora la que paga, me refiero a, pues eso, al seguro que, sabéis que todos los médicos no pueden operar si no tienen un seguro de responsabilidad civil. Sean cirujanos normales como el señor Edwin Arrieta o sea un cirujano plástico. Necesitan un seguro de responsabilidad civil si no, aquí no hay tu tía. Eso está clarísimo. Vale, entonces el ISS que ahora lo vamos a ver es liquidadora, es el seguro de responsabilidad civil del señor Edwin Arrieta. Ahora vamos a ver esas capturas porque no os leyera todo el mejunje y ahí lo tenéis. A ver, real al señor, bueno, aquí pone la señora, quién ha sido, tal, 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 ¿vale? Espera que os estoy enseñando en principio, lo estoy enseñando bien dos de treinta y uno, sí. Espera, que voy a hacer una cosa que no se ve y yo quiero que lo veáis perfectamente. Lo voy a pasar al ordenador porque no se ve y quiero que lo leáis, que se vea, vamos. Aquí no lo puedo guardar imagen, lo vamos a pasar todo al ordenador y en un segundito guardar imagen, perdonad, es que no he caído en hacerlo así y ahora, pero ahora mismo, vamos, lo tengo ya de ya. a ver, me falta una, voy a guardar como, aquí lo tengo, vale, ya lo tengo todo. Bueno, ahora sí, yo os lo puedo enseñar completo y os lo puedo ampliar, vamos a ello. ahí lo tenéis, porque es que si no, no se ve y yo lo que quería es por eso os lo he sacado la captura, si no me no da gracia, os saco una captura para que lo veáis y no lo veis, pues no lo veis, pues aquí lo tenéis. El cirujano plástico y reconstructivo es el señor Edwin Arrieta Arteaga. y ahora veremos y ponía ISS que ahora lo vamos a ver porque realmente es la aseguradora de este señor. Ahí lo tenéis y esto ocurrió el 15 de junio del 2016 cosa que recordáis el 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 juicio empezó en el 2019 como os he comentado antes la denuncia es del 2016 y eso coincide totalmente con el vídeo que vimos ayer, recordáis. Ese vídeo que apoyaba todo lo que nosotros comentamos sobre los títulos de este señor. Ahí lo tenéis. Esta es una de las capturas que quería que vierais para que veierais que la denuncia y que el cirujano era él. Aquí tenemos otra que es donde realmente Mónica médico ahí lo tenéis. Edwin Arrieta Arteaga como lo veis ahí en todo momento ¿eh? bien clarito el agua bien grande para que la vea todo el mundo que así es que no quede ningún tipo de duda de lo que estamos diciendo y aquí tenéis el encabezamiento que veáis que es una denuncia real de la que os he puesto es que claro si no no la podía ampliar ahí lo tenéis y ahora vamos a ver lo del IE el ISE ISS en liquidación ¿vale? del 21 cuando todo pues se empieza a mover admitido a trámite como habéis visto también se ha admitido a trámite pues lo que quisiera decir este señor en contra de lo que le habían impuesto ¿eh? pero que ahí está y ahora vamos a ver esto del IES en liquidación lo que es creo que está claro ¿no Chad? no creo que veamos ningún tipo de cosa rara vuelvo a repetir yo os paso la denuncia la podéis leer como todo lo que pasó lo que se admitió a trámite al juzgado lo que lo mandaron con todo lo que había hecho el dinero que se le pedía todo está completa bueno ahora os voy a enseñar por qué viene con el tema del IES para que tengamos claro que es que no es que no sea de él sino que esto es y ahora os llevo a la página web es bueno pues ese seguro de responsabilidad civil que lo tenía este señor pues aquí como veréis a ver si quieren madre mía pap ahí está veis Colombia Vida colpensiones y en el ISIS en liquidación aclara responsabilidades y competencias para atender como veis es la aseguradora de o que él tenía en ese momento de asegurador de responsabilidad civil que es la que en principio tenía que pues darle el dinero que fuera o no sé eso ya es como en principio me imagino que una parte del dinero lo pagaría la aseguradora y si no le llegaba con el dinero de la aseguradora o si no le no lo sé a ver eso ya habría que leer la renuncia al completo yo me he leído lo más importante no me la he leído entera tiene 31 páginas cayó a mis manos ayer me la voy a leer entera eso que no os quepa la duda pero sí que leí lo más importante que era él que esta era la aseguradora que se había todo admitido a trámite incluso por la reclamación del propio Rieta pero que ahí lo tenemos para que veáis que no me estoy yendo la olla ni me estoy inventando absolutamente absolutamente nada de nada que todo eso que se ha contado de esas supuestas malas praxis son reales que cada vez salen más personas hablando de esas malas praxis que no es algo que nos estemos inventando y que están ahí y no solo van saliendo cositas de estas sino cositas bueno recordar eso es lo que espera esto que es lo que quería enseñaros y no me acordaba antes de pasar a otra captura que nos han mandado como podéis ver en la pantalla estos son los los embargos del señor Edwin Arrietta nosotros vimos los que estaban en los que se pueden ver ¿vale? los que no pone directamente que son los que están en azul son todos no, no, no perdón son todos los que no tienen este cacharrito ¿vale? porque esos son pone ahí mismo lo pone procesos privados esos que no pone procesos privados que son de los 12 1, 2, 3, 6 la mitad no sabemos de qué procesos son esos procesos no es este proceso que hemos visto no cuadra con el número de serie de estos procesos que hemos visto os lo comento ¿por qué? porque nosotros pensábamos que podría ir por ahí esos procesos que no han que están en privado ¿vale? todos los procesos que hemos visto están abiertos menos uno los que hemos podido ver que es el único que se ha finiquitado los demás siguen abiertos o sea siguen sin pagar todo lo que debía el señor no es lo que nosotros pensábamos que pudieran ser las tramitaciones de estas denuncias de mala praxis estos deben ser todos 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 de alzamientos son todos los 12 de alzamientos esos no vienen aquí los que estamos viendo nosotros en este momento ese en concreto miras el número lo miras aquí y no está aquí o sea ese no está puede ser civiles puede ser que estos sean civiles y estos otros los 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 que es la la gente una persona en concreto pues los privados no estén en este en este archivo porque este en concreto no está en este archivo ¿vale? por eso digo que en principio parece ser que los 12 son eh de alzamiento ¿vale? de alzamiento aparte están estos otros que sabemos que los hay o sea pero que quería recordarlo porque esto estuvimos viéndolo hoy estuvimos viendo la documentación y comentamos que probablemente igual esos que no se podían ver que estaban en privado fueran de estas personas pero no para nada chat para nada para nada eh son todo alzamientos en este concretos y luego estos verán que es lo que dice la compañera que posiblemente estos sean civiles y los otros sean privados ¿vale? pero sí que lo queríamos comentar porque sí que lo hablamos en su momento y no teníamos claro si esto era así o no dicho lo cual vamos a enseñar esto que es otra de las cosas interesantes que van llegando que van llegando ¿no? eh no tanto eso señor periodista le escribe a un periodista ¿vale? Edwin Arrieta está debiendo dinero a más de medio de media montería y Córdoba por eso es la burla del barrio donde vive sabe sabe que una dama pudiente de montería le quitó el reloj roles porque debía hasta el último suspiro que es lo que nosotros eh es la información que nosotros hemos encontrado y corroborada por personas que viven ahí diciendo que esto es lo que hay y eso es así debe ser que una una señora de ahí que le debía de ver un montón de pasta pues mira tuvo la suerte de que le cogió el reloj entre otras muchas cosas que nos han informado y que sabemos y esa es la verdad yo lo que no entiendo es porque los periodistas españoles los youtubers de luz no dicen la verdad sobre este señor sobre este señor que probablemente algo de lo que ha pasado aquí está directamente relacionado eh con lo que realmente pues bueno haya pasado vamos a decirlo así pues esto es lo que os traía hoy eh y además me parece que nos da tiempo chat a reírnos un rato pero bueno en principio quiero leeros quiero leeros ¿no? lo que os ha parecido el programa que me gusta que me digáis si os ha parecido bien que os gustaría que trajéramos no sé todas estas cositas ¿no? que me ayudéis un poquito también a mí a a hacer un programa que nos guste a todos ¿vale? eh sobre este tema cada vez que rascamos más lo siento mucho pero de Daniel son cuatro cosas las que hay no son bonitas a ver pero lo que hay de Daniel pues es confirmado no inventado confirmado es que bueno pues le gustaba soltar la mano oye hay mucha gente que le gusta eh no digo que esté bien ojo digo que le gustaba soltar la mano y que tiene un problema eh de que bueno tiene que pagar doscientos dos mil euros y si no lo meterán en la cárcel pero nada más se lo meterán según lo que le pongan ojo que ellos piden dos mil euros pero hay que saber realmente lo que se le va a dar el juez eh pero es que este señor es que este señor por donde busques tiene alzamientos tiene malas praxis y tiene pues por lo visto pues no lo quieren tanto en el barrio como decían que sí y como estáis viendo yo no soy la que me lo está inventando entonces lo que yo no entiendo es como si jugamos a buscar la verdad buscamos la verdad solo que nos interese como nos interesa yo digo yo que algún día no lo contarán el por qué no sé digo no lo sé estoy ahí eh bueno